Un autobús de la ruta Los Chahuites-Yuzcuare-Choluteca y un autobús escolar participaron en un accidente vial ocurrido la mañana de este martes en la carretera que conduce a ese municipio a la altura de un centro educativo. Pero sí tenemos algunas anotaciones. El conductor se llama Johnny Antonio Ventura. Él se conducía en un busito color gris con placa AAL6798. Colisionó con un bus amarillo de los grandes con placa PDY0552. Es correcto. Ahorita tratamos de buscarlo para anotar lo que es la información y no lo encontramos en el lugar. Posiblemente lleve fracturas en una de sus piernas. ¿Cuántas personas salieron afectadas? Salió afectado el joven que conducía el vehículo, que lo tenemos ahí, pero ahorita él no quiere ser trasladado al Hospital del Sur. Y el muchacho que era el pasajero, que en este caso es Wilmer Joel Carvajal, que es el más dañado. Es correcto, el pasajero Wilmer Joel Carvajal Peña, de 24 años de edad. ¿Y el conductor aquí está? El conductor aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Parece que son golpes leves. Con él dice que no requiere atención del centro médico. ¿El joven que fue trasladado? ¿Qué tal? Pues fue trasladado en una unidad del cuerpo de bombero y el médico dictaminará si en realidad lleva fracturas o no. El conductor del microbus sobre el lecho exteriorizó. Venimos del técnico. ¿De Cigalpa? Del técnico. ¿El técnico? ¿Vení de dejar estudiantes? ¿De quién este fue? De acá. Muchas gracias. ¿Primera vez que le pasó? Sí, es primera vez. ¿Qué fue lo que pasó, amigo? ¿Cómo fue la situación? Es que venía manejando de línea, ¿verdad? Y entonces el autobús que venía al frente iba, se iba cruzando un camión por aquí. Venía y él frenó, hizo el paro y no puso vía para frenar, no puso. Y frenó yo solo. Cuando yo quise frenar, los frenos se me esponjaron. Y me parté con él. ¿Cuántas personas venían? ¿Dónde? ¿Cuántas personas venían? Solo él y yo, dos. ¿Y él quién es? ¿Ayudante? ¿Es un estudiante? Él es mi hermano, mi mejor amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vio? ¿Qué tal iba él? ¿Qué tan grave iba? Es leve. ¿Su nombre, amigo? Johnny Ventura. Este accidente deja daños materiales. El conductor del autobús con varias lesiones y su copiloto, quien fue trasladado por el cuerpo de bomberos en un estado de gravedad hasta el Hospital del Sur, y a Dios gracia, no venían en la unidad. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño. ¡Gracias! ¡Gracias!